de que el gobernador de Morelos es un delincuentazo de muy alto nivel. Esa va a ser una gran historia de una decepción enorme de un ídolo deportivo convertido en el astre más lamentable en términos políticos que ha tenido este país. Eso te lo garantizo, no tengo duda. Tú, por ejemplo, hasta donde yo sé, en el 2022 presentaste ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, precisamente por tener estos vínculos. Y luego, en este momento, tenemos en el caso de Guerrero, tanto a la alcaldesa, a la presidenta municipal de Chilpancingo, Otilia Hernández, como a la gobernadora de Guerrero, a Evelyn Salgado, también tolerantes y vinculantes, vinculadas a los crímenes, a los grupos criminales más violentos del estado de Guerrero y vemos precisamente cómo están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en este pacto incorporas a gobernadores cuando sabemos que los gobernadores no solamente se están desatendiendo de su responsabilidad en el combate de la violencia, sino que están relacionados con las pandillas y con los mismos cárteles locales y nacionales? ¿Cómo le haces? Qué gran pregunta, Beatriz, y es, sí, y es, es un tema muy interesante, yo siempre he dicho que el crimen organizado, el narcotráfico, cualquier organización criminal de alto nivel, es como un cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer usualmente pues va creciendo y va conquistando órganos, ¿no? Desde el cuerpo humano, en este caso el país. Eso ha pasado en los últimos años en México. Empezaron con la cooptación de los niveles medios de las corporaciones policiales, de las fiscalías, conquistando un diputado, un regidor, y ahorita se han convertido en dueños de gobiernos estatales enteros, como es el caso de un tema, de una presunción, tengo que ser muy cuidadoso porque soy abogado, de una presunción muy sólida que tiene tu servidor, Beatriz, de que el gobernador de Morelos es un delincuentazo de muy alto nivel. Esa va a ser una gran historia de una decepción enorme, de un ídolo deportivo convertido en el astre más lamentable en términos políticos que ha tenido este país. Eso te lo garantizo, no tengo duda, pero lo manejo a nivel de presunción. Ese personaje, junto, poniendo el ejemplo de lo que yo conozco, porque se viene el asunto este del Chilpancingo, con un desaseo verdaderamente lamentable, que desanima a cualquier activista y a cualquier ciudadano de bien que quiera hacer las cosas distintas, es sumamente lamentable. Pero se suma a eso, y creo que podríamos hacer un mapa, que lo tenemos en la consultoría, pero todavía no lo vamos a publicar, hasta tener alguna información más sólida de los nuevos gobernadores y gobernadores, y que ese elemento fundamental, evidentemente, va a ser una carga muy pesada para poder llegar a este pacto y a esta estrategia que nosotros estamos planteando. ¡Gracias!